¡Hola! Justo ahora me encuentro en una etapa en la que disfruto del arte y las posibilidades que me da. Yo soy Paua Lamantilla, soy artista visual y mi especialidad es la fotografía y la pintura. Así que acompáñenme a ver este video. A lo largo de los años he descubierto cuáles son mis preferencias en artísticas y técnica. Pinto retratos que me piden y es importante para mí que sea una fotografía que yo misma haya compuesto. Siento que es importante plasmar el alma de cada persona que retrato. También tengo una especial forma de ver a los animales y su belleza natural, con admiración y respeto por la vida. En mis pinturas cuento historias de vida. ¡Suscríbete al canal! Mi influencia más grande es el barroco y la escuela cusqueña. Que quizá fue una de las más importantes de América Latina Española en la ciudad del Cusco. Se caracteriza por ser original y es el resultado de dos corrientes poderosas. Una es la tradición artística occidental y por otro lado el afán de los pintores indígenas y mestizos de expresar su realidad y su visión por el mundo. La escuela cusqueña, y claro que yo la he adoptado a mi ideología, mi amor por los animales y la naturaleza, que se convierte en arte en mis manos. La escuela cusqueña, y claro que yo la he adoptado a mi ideología, mi amor por los animales y la naturaleza, que se convierte en arte en mis manos. Encuentro que pintar me permite tener distintas expectativas y perspectivas en la vida. Yo no me imagino mi vida sin cámaras ni pinceles en la mano. Yo no me imagino mi vida sin cámaras ni pinceles en la mano. Yo no me imagino mi vida sin cámaras ni pinceles en la mano. Espero que hayas disfrutado compartir este video conmigo. Déjame preguntas y comentarios abajo. También te dejo el link de mi Instagram y website si quieres saber un poco más de mí. ¡Chao! Vamos, Paola, tú puedes. Última vez. Toma 858. ¿Qué? ¡Chau! ¡Lo date! T鹿, 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 t鹿! ¡Chau! Chau! ¡Te climate habits! ¡Gracias!